¡Vení! Una bruja, sentada en un sillón ley, haciendo chicos... ¡Sí! ¡Baja la borracha! ¡La cabeza, señor! No es cierto, Ángel de Amor, que en esta apartada orilla más puro la luna brilla y se respira mejor. Oye, vamos a ver la nueva escultura que hicieron allí. ¡Anda! ¡Si es como un teatro gigante! Me encantaría ser actriz cuando sea mayor y salir en esos carteles. Pero para eso tendrás que irte a vivir muy lejos. ¡Pelayo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!